Lo nuestro no va a continuar, no nos debemos engañar, y tú y yo nos comprendemos. Tal que un día o indecido es mejor para conmigo, conmigo y amarse bien. Sé que me quieres de verdad, es una dulce realidad, y con tu amor yo tengo el cielo. Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión, con tu abrigo o con tus dedos. Evito sentir conmigo, en el hogar y ser feliz, y tan duro como es el nuestro. Porque no me canto igual a los días, a más de amor y comprensión, y a más de la virtud. Tal que un día o indecido es mejor para conmigo, conmigo y amarse bien. Es una dulce realidad, y con tu amor yo tengo el cielo. Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión, con tu abrigo o con tus dedos. Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión, con tu abrigo o con tus dedos. Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión, con tu abrigo o con tus dedos. Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión, con tu abrigo o con tus dedos. Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión, con tu abrigo o con tus dedos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!